Está claro que las dificultades que atravesamos los argentinos en los últimos meses han traído incertidumbre, especialmente a quienes sacaron el crédito UBA con el sueño de tener la casa propia, y muchos empezaron a temer que se disparen las cuotas y que su crédito se convierta en impagable. Por eso hemos puesto un tope a los aumentos, para darle previsibilidad, para que estén tranquilos de que la cuota no se va a disparar. Hace décadas que en la Argentina no hay una nueva ley de alquileres, por eso les pedí personalmente a mi equipo que impulso un proyecto para darles a los inquilinos soluciones concretas a los problemas típicos de siempre. Lo difícil que es conseguir una garantía, quién se hace cargo de la comisión y con qué criterio se actualiza el alquiler. Y hoy hay más de 30.000 familias que pueden tener su casa gracias a que procrear es más justo y va a quien realmente lo necesita. Y ahora también va a estar destinado a 20.000 jóvenes que esperamos sean propietarios en 2019. Y también vamos a sumar más beneficios dentro de los créditos ANSES, que todos sabemos han sido muy exitosos para que mucha gente pueda ampliar su casa, hacerse un pequeño taller para su primer emprendimiento. Ahora a esos créditos le sumamos descuentos en corralones y comercios para que ese crédito rinda más.